Perfecto, 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 perfecto. En el momento de salida del país resulta atendible el desistimiento, más aún tomando en consideración que existe un nuevo pedido presentado el día de ayer, 5 de enero de 2022, donde solicita la medida de prisión preventiva. Y en el extremo del investigado Hugo Yoni Espino Lucanas, atendiendo a que este, según lo señalado por el Ministerio Público, viene colaborando en los actos de investigación y ha solicitado autorización inclusive para hacer trabajo fuera de esa localidad, también resulta atendible quitar la medida de comparecencia. Sí, por las razones antes señaladas, se resuelve, uno, tener por resistido al Ministerio Público de su requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. En los seguidos contra Lidia Ulcida Paredes Navarro, David Alfonso Paredes Navarro, Walter Enrique Paredes Navarro y Hugo Yoni Espino Lucana. Dos, evitar la medida de comparecencia con comparecencia simple contra Hugo Yoni Espino Lucanas, en los seguidos sin su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.